El programa Fénix Hola soy Brian Tracy, bienvenidos al programa Fénix sobre la psicología del logro. ¿Se han preguntado por qué algunas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué algunas ganan más dinero, son más felices, tienen mejores trabajos, mejores relaciones, mejor salud y parecen sacar más provecho de la vida? Pues cuando yo tenía 15 años, esta pregunta comenzó a inquietarme. He pasado más de 25 años viajando por más de 80 países, trabajando en 30 diferentes trabajos y he invertido un total aproximado de 30 mil horas de estudio para tratar de encontrar la respuesta a por qué algunas personas tienen más éxito que otras. Y ¿saben algo? He descubierto que este es uno de los temas más estudiados del mundo, que hay más información disponible al respecto que en cualquier otra época, que hoy podemos decir con una total confianza que el éxito es tan predecible como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Hoy pueden tener más éxito más rápidamente de lo que habían soñado si hacen dos cosas básicas. Número uno, tomen una decisión que exceda todos sus niveles previos de logros. Tomen la decisión de tener éxito y de lograr sus metas como se las proponga. Y número dos, aprenda cómo. Este curso se diseñó para enseñarle a usted cómo. Lo iniciamos hace varios años y más de 150 mil hombres y mujeres han pasado por él de una forma u otra. Muchos de ellos han dicho que es como tener una flamante oportunidad en la vida. Un caballero nos dijo que era como recibir un cheque en blanco para el futuro. En las próximas horas le enseñaremos las cosas más importantes que se hayan encontrado, que se hayan descubierto y redescubierto, que se remontan a hace cuatro mil años. En la historia, la ciencia, la religión, la metafísica, la psicología, la filosofía y todos los campos esotéricos de estudio han llegado a la conclusión de la que vamos a hablar en este programa. Si usan sólo algunas de las cosas que aprenderán en este programa, pueden mejorar en forma importante sus resultados. Ahora, al estudiar el tema del éxito, debemos hacer a un lado algunos conceptos previos. Hace tiempo yo tenía la idea de que para poder tener éxito uno debía ser especialmente inteligente o tener una excelente educación, debía ser muy bien parecido, tener contactos o tener suerte. He examinado esto totalmente y no existe ninguna correlación entre el éxito y la inteligencia, la educación, la suerte, los contactos y la apariencia. Son útiles en algunos casos, pero no existe una correlación directa. El éxito se basa en otras cosas. Ahora, antes de seguir adelante, déjenme decirles lo que significa éxito. Cuando observamos la diferencia entre los animales y los humanos, vemos que los animales tienen lo que se llama instinto de supervivencia. Los animales trabajan para tener suficiente comida, un lugar donde dormir, donde reproducirse y después hibernan o mueren. Los humanos tienen lo que puede llamarse un instinto de éxito. Un instinto de éxito significa que los humanos son dirigidos internamente hacia el éxito. ¿Qué es tan natural para usted ser una persona de éxito o querer tener éxito como lo es inspirar y expirar? Ese éxito, ese empuje por ser, por tener y por hacer más, por llenar su potencial como ser humano, es una parte absolutamente esencial de su ser. Nunca estamos satisfechos mientras estamos vivos. Siempre queremos tener más, siempre queremos ser más, siempre queremos hacer más. Y por supuesto, la pregunta es ¿por qué tan pocas personas logran cosas en la vida? Ahora, hablemos de lo que comprende el instinto del éxito. Ahora, he visto esto por años y años y desde mi concepto, el éxito puede dividirse y ponerse bajo siete categorías. Hay siete ingredientes para el éxito y si se tienen estos siete, todo lo que pueda desearse en la vida puede colocarse bajo ellas. Veamos. Número uno, punto inicial del éxito. Lo más importante dentro de la lista de la historia humana es la paz mental. La paz mental significa que se siente contento, en paz, con relajación interior. Paz mental también significa libertad. Libertad en especial del temor. Libertad del temor, del estrés, de la ansiedad, del deseo, de la carencia, de las emociones negativas, de la culpa, etc. La paz mental es el primer ingrediente y el más importante del éxito porque si obtiene alguna cosa en la vida y no consigue paz mental, no podrá disfrutarla. El ingrediente número dos del éxito, salud y energía. La salud y la energía son importantes. Si tenemos salud, estamos libres de enfermedad, libres de malestar, libres de dolor, libres de sufrimiento, etc. Pero también es importante la energía y hoy sabemos, como resultado de una investigación exhaustiva en medicina y psicología, que existe una correlación muy importante entre la paz mental y la energía. Entre el 80 y 90% de los males que sufre el cuerpo humano, incluyendo las razones por las que morimos antes de tiempo, tienen que ver con la perturbación de la paz mental. La medicina psicosomática se basa en el descubrimiento de que la psique, la mente, enferma al soma, al cuerpo. Entonces, al lograr niveles más altos de paz mental, automáticamente tenemos mejores niveles de salud y energía. Las relaciones amorosas significan que, relaciones amorosas, que tenemos la capacidad y la habilidad de entrar en relaciones a largo plazo de amor con otros hombres y mujeres. Significa que tenemos la capacidad de darnos amor y ser amados y la habilidad de sostener una relación amorosa es una parte esencial de un ser humano. Es una característica esencial de nuestra especie humana. Y al ver las relaciones amorosas, veremos que casi todos los problemas que tenemos en la vida, un 85% de nuestros problemas en la vida, como dicen, hablan por sí mismos. El 85% de sus éxitos estarán determinados por lo bien que se relacione con otras personas. La calidad y cantidad de nuestras relaciones es una marca real de lo bien que estamos como seres humanos. Y como se sabe, los problemas en nuestras relaciones desde la primera infancia hasta que llegamos a ser adultos influyen en nuestra salud y energía y en nuestra paz mental. Si las relaciones son estables, la salud y la energía serán estables y tendremos una gran paz mental. ¿Cómo medir las relaciones amorosas? Pues una de las medidas más simples que pueden usarse es simplemente esta, es preguntarse cuánto se ríe con otra persona. Esto es importante, cuánto se ríe, porque encontrará que lo primero que entra en una relación feliz y una de las primeras cosas que se va cuando una relación comienza a amargarse es la risa. La risa, porque es una expresión completamente espontánea de la vida, es la marca real de una personalidad sana y una relación sana, como sabe, por experiencia propia. Ahora, el ingrediente número cuatro del éxito, libertad financiera. La libertad financiera significa que tiene suficiente dinero como para no preocuparse por el dinero. Algunas personas tienen la tendencia de decir, pues el éxito solo es cuestión de dinero y no les interesa el dinero. Pero el hecho real es que el dinero es importante. Se necesita dinero para comprar ropa, libros, para ir a la escuela, pagar atención médica, viajar, tener todas las cosas buenas de la vida. Y cada uno de nosotros, para poder llegar al punto donde sabemos que tenemos la capacidad de ganar dinero suficiente para no preocuparnos más por él, debemos llegar al punto en que podamos pensar en otras cosas, cosas más altas, nuestras relaciones, nuestra salud, el mejoramiento de la mente, la expansión de nuestra vida emocional y espiritual. Todos debemos tener la habilidad de ganar más dinero y la mayoría de las personas desafortunadamente no ganan suficiente dinero, según estiman. En este curso van a aprender cómo podrán ganar casi todo el dinero que deseen durante su vida, si están dispuestos a hacer un esfuerzo y a pagar el precio necesario. El quinto ingrediente del éxito es metas e ideales valiosos. A veces cuando hablamos de ideales nos referimos a valores, sabemos que los valores realmente viven en el corazón del ser humano, lo que son sus valores determina casi todo lo que pasa. Las metas e ideales valiosos nos dan una sensación de significado, significado y propósito. El doctor Víctor Franco, fundador de la terapia Logo, concluyó después de toda una vida de investigación que nosotros como humanos necesitamos de significado y propósito. Necesitamos saber que estamos haciendo algo importante, saber al levantarnos por qué nos levantamos. Necesitamos creer en lo que hacemos, necesitamos impulsos, motivaciones, alicientes, emociones en la vida. Así que las metas valiosas y los ideales son críticos y las metas valiosas y los ideales que sean consistentes con sus valores. Lo que hemos descubierto es que tal vez un 80% o más de personas tienen muy pocos o ningún valor, no tienen sentido de dirección, solo divagan, solo hacen lo que alguna otra persona les pide que hagan. Y este es un problema importante que contribuye a la infelicidad. El sexto ingrediente del éxito es el autoconocimiento, la autocomprensión, autoconocimiento y autocomprensión. ¿Qué significa esto? Pues significa que sabe y entiende quién es. Porque hace lo que hace, que lo motiva a vivir y también significa que es honesto consigo mismo. Y significa que tiene el valor y el carácter para enfrentarse honestamente con usted. Y eso es muy importante. Tiene la honestidad de enfrentar su fortaleza y sus debilidades. Tiene la honestidad y la integridad de ver dentro de usted mismo para comprender por qué hace lo que hace. Que lo hace moverse. Y en este curso, por cierto, vamos a darle una gran cantidad de información de por qué es como es y cómo puede cambiar de manera positiva si no está contento con ello. El séptimo ingrediente del éxito es realmente un resultado y sentido de cumplimiento personal. Es un sentido de cumplimiento personal lo que Abraham Maslow llamó actualización de uno mismo. Es decir, es una sensación de que se está volviendo en todo lo que es capaz de convertirse. La actualización de sí mismo significa que cada día siente que va en dirección de llenar todas sus posibilidades inherentes. La actualización de sí mismo viene como resultado de tener metas e ideales valiosos, de tener relaciones amorosas, de tener un alto grado de conocimiento y comprensión de sí mismo, lo que genera salud y energía, paz mental, relaciones amorosas, etc. Lo interesante y trágico es que la mayoría de hombres y mujeres de hoy logran tan poco. En una escala del 1 al 10, en términos de potencial humano, la persona promedio está funcionando por debajo de lo que es capaz de lograr. En una escala del 1 al 10, la persona promedio tal vez no alcanza arriba de un 2 o un 3. Un 84% de las personas que trabajan son subempleadas, pues sus trabajos no llenan sus habilidades y su potencial. Un 80% preferiría estar haciendo algo más. En un estudio de matrimonios descubrimos que un 38% de parejas preferirían estar casadas con otra persona. También hemos descubierto que la gran mayoría de personas en nuestra sociedad, después de toda una vida de recibir un buen salario, se retiran quebrados, se retiran pobres o con su pensión. Solo un 1% se enriquecía, solo un 5% se volvía independiente, un 15% tenía algunos ahorros y un 80% dependía de los demás. Los ahorros promedio, los ahorros de toda una vida de una pareja retirada en América o Canadá hoy, es menos de 60 mil dólares, después de ganar entre medio millón y un millón de dólares en una vida laboral promedio. ¿Por qué? La razón número uno es que llegamos a este mundo sin un manual de instrucciones. Pasamos toda la educación y nunca se nos enseña nada sobre el éxito. Personalmente creo que debería haber un curso sobre éxito en cada grado escolar, en todas las escuelas preparatorias y universidades. Llegamos al mundo como una computadora. Imagínense que compraron una hermosa computadora y la llevaron a su casa. La sacaron de la caja, la conectaron y no tenía manual de instrucciones, así que tuvieron que pensar cómo hacerla funcionar ustedes solos. Imaginen un candado de combinación. Les dieron un bello candado de combinación que está en una caja que contiene todo lo que siempre quisieron, pero no les dieron combinación. Llegamos al mundo sin un manual de instrucciones y pasamos toda la vida tratando de pensar cómo hacer bien las cosas. Pues la clave del éxito es primero que nada lo que llamamos C, comprensión. Aprender cómo hacer bien las cosas. Y este curso es un manual de instrucciones hacia el éxito. Sacará más provecho de sí mismo después de este curso de lo que había soñado. El segundo ingrediente es E, que requiere esfuerzo. Hay muchas personas, como ustedes saben, que estudian de por vida, estudian y estudian y estudian, pero nunca hacen el esfuerzo necesario o correcto. El punto medio es el signo de multiplicación. La comprensión multiplicada por el esfuerzo es igual a los resultados. En este curso lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar en forma dramática su comprensión. Vamos a darle las herramientas para aumentar en forma dramática la eficacia de su esfuerzo para que haga las cosas no sólo bien, sino para que haga bien las cosas. Y va a incrementar en forma dramática todos sus resultados. Muchas personas han tomado este curso y han podido ganar más al año siguiente de lo que habían ganado en los cinco anteriores. Muchas personas han tomado este curso y han podido lograr más progresos en uno o dos años de lo que habían logrado en toda su vida. No es raro que una persona tome este curso y duplique o triplique sus ingresos en unas cuantas semanas o unos cuantos meses al aplicar simplemente estos principios. Ahora, ¿estos principios funcionan? Estos principios son la base de todos los éxitos y los logros en la vida adulta. Todo hombre o mujer con éxito los usa hasta cierto punto. Todo hombre o mujer de éxito los practica consciente o inconscientemente. Lo que hemos hecho es que hemos desarrollado estos principios juntos en este curso como un sistema muy parecido a un proceso de aprendizaje de algo. Si desea, tómelos. Si desea, úselo. Si lo aplica sistemáticamente. Si lo desea, implementelo y trabaje con él de manera consistente, aunque sea por un corto lapso. Y verá cambios absolutamente maravillosos. Yo creo que usted puede tener, ser o hacer lo que quiera en la vida. Puede crecer, expanderse y llenar su potencial. Puede ganar más dinero, puede tener más paz mental, tener más salud y energía, mejores relaciones amorosas. Puede tener seguridad financiera, mayor sentido de logros personales, un pensamiento completo de paz interior, simplemente siguiendo este curso. Les suplico que me acompañe y juntos vamos a explorar todo lo que es capaz de hacer. Juntos usted y yo veremos qué puede ser capaz de lograr en su futuro. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre puede lograr. Napoleon Hill El hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre puede lograr.